En los próximos días, uno de los carriles elevados que forma parte del paso a desnivel sobre el redondel útil en San Salvador quedará habilitado para los conductores. Esto para evitar un caos vehicular en la zona, pues en época agostina muchos usan esa vía para llegar a las playas de La Libertad. Vamos a habilitar mientras tanto en estas vacaciones de agosto un carril, el paso a desnivel es de dos carriles, pero vamos a habilitar un carril mientras también en el mes de agosto pues seguimos trabajando en la colocación de los barandales y terminando algunas actividades. A finales de esta semana ya podamos habilitar el tránsito vehicular en este paso a desnivel para todas las familias que se conducen desde San Salvador hacia carretera al puerto de La Libertad. Este proyecto sería el más avanzado de los siete pasos a desnivel anunciados por el Ejecutivo. Llevamos un 50% más de lo que deberíamos de llevar según los datos contractuales, eso significa que la obra se va a terminar mucho antes. Teníamos proyectado terminarla en el mes de noviembre de este año y pues posiblemente si la lluvia no lo permite lo vamos a terminar tres meses antes. Nunca un paso a desnivel y una obra pública se había terminado tres meses antes y en este caso pues estamos haciendo esta obra en tiempo récord. Esperan que en los próximos meses esta vía facilite la conexión hasta las costas salvadoreñas y aumentar el número de turistas en La Libertad y zonas aledañas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.